Muy buena gente, vamos con Aries para su lectura de hoy, jueves 23 de marzo de 2023 y empezamos por la salud inmejorable fenomenal en todos los sentidos, ¿vale? con respecto a la salud vamos maravilloso en lo laboral, lo económico, el dinero es un día para conservar que, digamos, mantener lo logrado hasta ahora un día conservador, ¿vale? sin grandes aventuras, pero bastante bueno también nada que objetar y ahora, para el amor interesante vas a recibir una noticia en este día bastante, bastante interesante para el amor ya veremos gracias por ver el amor